Y lo peor de todo es que te hacía creer que la culpa era tuya y que tú estabas haciendo las cosas mal. Cuando lo hizo, sabía perfectamente que eso te haría daño. Lo que pasa es que pensó que jamás te enterarías. Cuando lo hizo, te lo escondió, porque sabía que eso estaba mal y sabía cuáles eran las consecuencias. Entonces, cuando lo descubriste, te lo negó con todas sus fuerzas. Y lo peor de todo es que te hacía creer que la culpa era tuya, que tú eras quien estaba haciendo las cosas mal. Lamentablemente, esto pasa con mucha frecuencia. Y lo peor de todo es que lo hacen sabiendo que te van a destrozar.